Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela? ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? ¿Y el sabor de la papa que traje fresquita de la sabana? Muy buenas noches, le damos la bienvenida a este nuestro programa Agro Campus Radio, un programa de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Y esta noche tenemos un invitado, un ingeniero agrónomo que vuelve a casa casi 18 años después de su última visita. Se trata de Juan Diego Palacio Mejía, él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Facultad de Ciencias Agrarias. Compañero, colega y amigo, comenzamos un proceso de formación en el año de 1991, que se extendió por lo menos unos 6, 7 años de muchas vivencias. Hoy regresa después de muchos caminos, de muchos andares, de muchos pasos nacionales, regionales, nacionales e internacionales. Juan Diego, como les decía, es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional y cuenta con un doctorado en Biología de Plantas. Juan Diego actualmente es el director de investigación del Centro de Investigación de Agrosavia. Juan Diego, muy buenas noches, bienvenido a casa. Buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y para mí es un verdadero placer volver a estar en casa, en la Universidad Nacional. Siempre he sido producto de la Universidad Pública, el pregrado aquí en la sede de Medellín, la maestría en la sede de Palmira. Y bueno, el doctorado también en una universidad pública por fuera del país. Entonces, como producto de esa universidad pública, siempre, siempre será un verdadero placer y gusto volver a casa. Muchísimas gracias. Ok, Juan. Bienvenido. De verdad que para nosotros como universidad y en esta efeméride, dentro de los 110 años de historia. Y 110 años de historia, pues son un bagaje de conocimiento. Es un tiempo en el cual han transcurrido por acá cuántos docentes, cuántos estudiantes, cuántos administrativos. Y tenerte hoy es un lujo para nosotros. Es un lujo. Haciendo un poco un recorderis como de una información que nos compartías. Estuviste 10 años trabajando en SIA. Estuviste otros 10 años por fuera del país trabajando y estudiando en una universidad. Quizás con un enfoque y con unos recursos diferentes a lo que nosotros tenemos. Y hace 5 años estás en Colombia. Hace 5 años regresas a casa. Asumes una responsabilidad de dirigir un centro de investigación. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo ha sido ese cambio, Juan? Ha sido muy interesante. Yo creo no tan interesante como los 110 años de historia de nuestra facultad. Pero han sido unas experiencias muy enriquecedoras. Ser producto de la universidad pública en términos de formación. Haber podido trabajar en instituciones internacionales. Un centro internacional. Haber trabajado en el exterior también. Haciendo investigación como estudiante. Como profesor también por fuera. Y volver a Colombia después de este recorrido. Deja varias reflexiones. Deja varias reflexiones de lo que debe ser la investigación agrícola. Los mecanismos de financiación. Los mecanismos de captura de preguntas. ¿Cómo se construye una agenda de investigación? ¿Cómo se lleva a la práctica? Y sobre todo, y tal vez lo más importante. ¿Cómo respondemos a las necesidades de los agricultores? Y también de los consumidores. Que al fin y al cabo, mucho de la producción agropecuaria termina en el plato de la mesa. Entonces es muy importante. Y conocer esas experiencias. Algunas muy, muy positivas. Algunas no tanto. Pero todas dentro de un contexto. Me permiten hoy en día poner en práctica, en un centro de investigación público. Todas estas experiencias más las que se recogen día a día. Juan, la historia es muy importante. Porque pues, si bien para muchas personas dicen que la historia es lo que pasó. Yo creo que la historia es más ese recuento, ¿sí? De la ganancia que hemos tenido en los diferentes procesos. Desde el aprendizaje, de la docencia y de la investigación. En tu presentación en el día de hoy decías. La investigación casi que arranca con la creación de la facultad. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo ha sido esa evolución de la investigación en Colombia. A lo que tenemos en la actualidad. Sí, la investigación agropecuaria en Colombia. Que nace a principios del siglo XX. Y uno puede fácilmente decir que puede arrancar con la creación de nuestra facultad en 1914. Ahí empieza uno a encontrar registros históricos en los documentos sobre investigación. Nosotros todavía hemos sido un país agrícola. Un poco minero también. Pero la agricultura ha sido base de nuestra economía. Pero casualmente arranca en principios del siglo XX con algunas iniciativas departamentales. Específicamente la gobernación de Antioquia entiende la importancia del desarrollo económico. O la importancia de la investigación en el desarrollo económico agrícola. Y funda esta escuela. Y empieza a generarse toda una serie de desarrollos institucionales en Colombia durante el siglo XX. Después un poco más centrado del siglo XX. La gobernación del valle sigue un poco el camino de Antioquia. Y también funda una granja de investigación. Que actualmente es el centro de investigación Palmira de Agrosavia. Luego en la década del 30. El gobierno y el Ministerio de Agricultura empieza a preocuparse por la investigación. Ya no una iniciativa departamental sino nacional. Inclusive gremial. La Federación de Cafeteros. Ya el café empieza a posicionarse en el comercio internacional. Y empiezan a surgir los desafíos de la producción cafetera. Y la necesidad de superar esos desafíos vía investigación. Y se crea CENICAFE. En la década del 30. La década del 40. Empieza a llegar cooperación internacional. Cooperación internacional que empieza a gestarse en América Latina. En México. Chapingo. Fundaciones como la Rockefeller. La Ford. La Kellogg. Empiezan a donar. Y después de estar en la década del 40 en México. Deciden extenderse por América Latina. Y el país que los recibe es Colombia. Entonces el Ministerio crea el Departamento de Investigación Agropecuaria. El día. Y en la década del 50. Se compra una granja de investigación en la sabana de Bogotá. Se llama Tibaitatá. Actual Centro de Investigación Tibaitatá de Agroxavia. Comprada por el gobierno nacional. Pero las edificaciones se hicieron con cooperación internacional. Principalmente la Fundación Rockefeller. Empiezan a mandar personas a formarse al exterior. Y a retornar para empezar los programas de investigación. Llegan la década del 60. Y se transforma el día. Y se crea el ICA. El Instituto Colombiano Agropecuario en el 62. Trabajó por 30 años. Profesionalizando. Modernizando el sector agropecuario colombiano. Ya para la década de los 90. Surge la necesidad de hacer una transformación del ICA. Ya después de 30 años. Y después de haber identificado unas opciones de mejora. Se divide. Se divide la investigación y la regulación. El ICA conserva el rol de regulador. Y se crea Corpo ICA como investigador. Esta transición se dio por varias razones. Ahora que estamos cumpliendo los 30 años. Esto fue en el año 1993. Para el 2023 estamos cumpliendo 30 años de esta transformación. Y revisando algunos documentos históricos. Y las razones que llevaron a esta división. Uno puede identificar al menos tres. Una de ellas es el conflicto de intereses. El ICA investigaba. Producía sus tecnologías. Pero también era el que se las registraba. Entonces eso creaba un conflicto de intereses. Yo saco una variedad y yo me la registro. No estaba bien visto. Y sobre todo por los otros institutos de investigación. Que ya estaban desarrollados en Colombia. Otra de las razones. En la década de los 90. Al principio. Imagínense un gobierno de apertura económica. Como el de Gaviria. Ya querían también conquistar mercados internacionales. Que hasta ahora los había conquistado. Con mucha participación del sector privado. El café. Las flores. El banano. Y el sector público. Pues también quería desarrollar esos cultivos de exportación. Entonces. La idea era invitar también al sector privado. Que hiciera parte de la financiación de la investigación agrícola. Entonces. Se pretendía que por cada peso. Que el gobierno colocara en investigación. Pues el sector público también. Hiciera su aporte equivalente. Y otra de las razones. También era modernizar un poco la investigación agrícola. En Colombia. Entonces. En ese sentido. Pues se separan ICA. Corpo ICA. En su momento. Y Corpo ICA. Comienza en el año 93. Y. Desafortunadamente. El modelo. No funcionó. El sector privado. No hizo los aportes que se esperaban. De hecho. Los sectores exportadores. Decidieron fortalecer sus. Sus propios centros de investigación. Los fondos parafiscales. Decidieron trabajar. Y seguir fortaleciendo. Otros temas. Diferentes a investigación. Por ejemplo. Percepción pública. O estimular el consumo. Con. Programas radiales. Con cuñas. En fin. Otro tipo de. Actividades de fomento. No de investigación. Entonces. Nos sorprende el siglo XXI. Con un sistema de investigación agrícola. Un poco amenazado. Un modelo que no funcionó. Y fue necesario. Replantearlo. Entonces. En la década pasada. Se replantea. Se replantea. Ese modelo público. De investigación. Liderado por. Corpo ICA. Como brazo de investigación. Del ministerio. De agricultura. Y se sacan dos leyes. Muy importantes. Una. Que. Retoma. El compromiso público. De financiar la investigación. Agrícola en Colombia. Se crea una ley. Por la cual. Se le transfieren recursos. A Corpo ICA. Del presupuesto general. De la nación. Y otra. Que organiza. El sistema nacional. De innovación agropecuaria. Se llama. La ley del SNIA. El sistema. Nacional. De innovación agropecuaria. Ley. Que nos permite. Dividir. La investigación agropecuaria. O la innovación agropecuaria. En tres niveles. Tiene tres subsistemas. Más esta ley. El subsistema. De investigación. Que lideran. En ese entonces. La responsabilidad. Se le encarga. A Corpo ICA. Pero como. Integrador. También. De extensión agropecuaria. Que veíamos. Identificábamos. Plenamente. Que al agricultor. No le estaban llegando. Las soluciones. A cargo de la. Agencia de desarrollo rural. La ADR. Pero como. Coordinador. También. Invitando. Actores. Y un tercer subsistema. Que es el de. Educación. El de formación. Orientado más hacia el SENA. Y también. Articulado. Con la academia. Y los centros de investigación. Entonces. Estos tres subsistemas. Atienden. El sistema de innovación. Agropecuaria. En Colombia. Es una ley. Bastante reciente. Desde el. 2017. A pesar de que. El sector agropecuario. Y es muy curioso. Es rico. En legislación. Colombia. Al ser un país. De economía. Agrícola. Históricamente. La legislación. Agrícola. Es bastante fuerte. Creo que hasta en la constitución. Hay temas agrícolas. Por eso. En este gobierno. Que ustedes. Saben. Que es el gobierno del cambio. Se han desarrollado. Proyectos legislativos. En temas que son claves. Reforma a la salud. Reforma tributaria. Reforma pensional. Pero no hay una reforma agraria. Porque son tantas las leyes. Que actualmente existen. Que no es sino. Cuestión de aplicarlas. Es decir. El sector agropecuario. Está bastante bien legislado. Sin embargo. La ley de la ESNIA. La ley de innovación agropecuaria. Sale en el 2017. En contrario. A otras leyes. De otros sectores. Otros sistemas de investigación. Que tienen más edad. Por ejemplo. El sector ambiental. El SINA. Que es el sistema. De investigación. Nacional ambiental. Es desde el año 1993. Es ley. Es una política sectorial ambiental. Que tiene muchísimo más años. Que el sector agrícola. Esta ley. Entonces. Entra. A coordinar. Y a establecer. Algún tipo de responsabilidades. En la investigación agrícola. Y a raíz de la renovación. De Corpoica. La ley. La financiación. Por el gobierno nacional. Pues se decide en el año 2018. Cambiarle el nombre a Corpoica. Y se le cambia a AgroSavia. Que es actualmente. La institución. A cargo. Con la responsabilidad. De la investigación. De innovación. Y desarrollo. Del sector agropecuario. A cargo del gobierno. Y del ministerio de agricultura. Básicamente. Ese es el recorrido. De un siglo. Palabras más. Palabras menos. En las actividades. De investigación. Que se han desarrollado. En Colombia. Tal vez me faltó incluir. En la década del 60. La llegada de los centros. De investigación internacional. A Colombia. Afortunadamente. Hay un grupo. De centros de investigación. Internacionales. Son alrededor. De 16 centros. Y afortunadamente. Colombia fue elegida. En la década del 60. De ser sede. De uno de sus centros. El Centro Internacional. De Agricultura Tropical. Con sede en Palmira. Que fue fundado. A finales. De la década del 60. Y que en principio. Tenía unos cultivos mandato. Fríjol. Yuca. Pastos. Y forrajes. Para el trópico. Y que. La agenda. Ha ido cambiando. Bastante. En las dos últimas. Décadas. Y se ha ido adaptando. A las problemáticas mundiales. Pero también. Es un actor. Supremamente importante. En el desarrollo. De la investigación agrícola. En Colombia. Si vemos. Es un recuento. Que nos lleva. Al 2024. Dos leyes. Como lo planteas. Una en el 2014. Entendí. Que es la que. Permite. Que en ese entonces. Corpoica. Hoy en día. Agro sabia. Reciba. O empiece a recibir. Recursos directamente. De la nación. Que le permita. Tener un músculo financiero. Para funcionar. Y una ley. En el 2017. Que es la que crea. El SNIA. Que es el Sistema Nacional. De innovación. De investigación. Agropecuaria. ¿Qué tanto estás. Dos leyes. Han aportado. A ese mejoramiento. De la investigación. O sea. Que hay un cambio. Digamos. De paradigma. De la financiación. De la investigación. Sumado a un cambio. Que es. La ley de regalías. Donde. El 10% de los recursos. Por regalías. Se deben de. Invertir en investigación. O sea. Son tres bolsillos. Como tú los denominas. Más otros dos. Que son. La fuente de financiación. Como ese músculo. Llamémoslo. Un poco financiero. Es lo que soporta. La investigación en Colombia. Y la importancia de ello. Afortunadamente. Como tú bien lo comentas. Se dieron. Dos eventos. Muy interesantes. A nivel. Presupuestal. En la década pasada. Primero. La decisión. De dejar el 10% de los recursos. Del sistema general. Del sistema general de regalías. Para el desarrollo. De la ciencia. Y la tecnología. En Colombia. Para pasar. De una sociedad. Extractivista. Y producto. De esas extracciones. Financiar. La transición. A una sociedad. Del conocimiento. Porque. Los recursos. Naturales. No renovables. No son renovables. Como su nombre lo dice. Y se nos van a acabar. Y esa ventaja. Comparativa. Que tenemos. Pronto. Se acabará. Y tenemos que utilizar. Esos recursos. Para pasar. A una sociedad. Del conocimiento. Y eso es lo que se está haciendo. Desde el 2012. Ya van 12 años. Financiándonos. Con ese 10%. Ahora. Este fondo. Cubre todas las áreas. Del conocimiento. No solo las agropecuarias. Sin embargo. El sector agropecuario. Y la investigación agropecuaria. Ha encontrado ahí. Una buena fuente. De financiación. Con montos razonables. Y con temporalidades. Razonables. Porque muchas veces. La investigación. Da frutos. De largo plazo. Y las financiaciones. Suelen ser. De corto. Mediano plazo. Nos ponen. En un reto. Con las diferentes. Fuentes de financiación. Darle continuidad. A la investigación. Que es. Más o menos. De mediano. Largo plazo. Las soluciones. Y. El segundo evento. Importante. Como tú lo dices. Es la financiación. De. Corpoica. En su momento. Ahora. Grosavia. Por parte. De los recursos. De. El tesoro nacional. De la transferencia. De la nación. Eso. Inclusive. Es un hecho. Que reconoce. La misión de sabios. Del 2019. Como un gran logro. En la política. De investigación. Y es que el estado. Reconozca. Su. Responsabilidad. En financiar. La investigación. Es una responsabilidad. Todavía. Del estado. Nuestro sector. Productivo. Y privado. Todavía no tiene. El músculo. Financiero. Que tienen. Muchas. Transnacionales. Que tienen. Sus unidades. De innovación. Y desarrollo. De gran impacto. En estos países. Todavía es una responsabilidad social. Del estado. Financiar esa investigación. Y afortunadamente. Esos dos hechos. Coincidieron la década pasada. Y nos ha permitido. Tener una agenda de investigación. No es la que uno se sueña. No es la que Colombia se merece. Pero por lo menos. Hay una agenda de investigación. En el sector agropecuario. Que permita. Soportar. El desarrollo del conocimiento. La generación del conocimiento. Y cuando uno habla. La generación del conocimiento. Existe como ese punto. Hasta donde llega. La responsabilidad de la investigación. Y hasta donde llega. La responsabilidad de la extensión. De la transferencia. O de la vinculación. De ese conocimiento generado. Y quizás aquí es donde a veces. A instituciones de investigación. Se le reclama bastante. Donde está la transferencia. Donde está la extensión. Donde está la vinculación. Como lograr una articulación. Entre la investigación. Y esos. Tres eslabones. La extensión. La vinculación. La transferencia de tecnología. Y cómo entran. Por ejemplo. En este momento. Agrosavia. Que es la. Corporación colombiana de investigación. La que soporta el peso de la investigación. En Colombia. Digamos que. Es un conflicto de roles. Que este tipo de instituciones tienen. Internamente. Y externamente. Y es el rol de. Tú investigas. Desarrollas soluciones. Y se espera. Que también las llevemos. Y tal vez esa última fase. Es muy importante. Y es. Lo que nos está faltando en Colombia. La extensión rural. O. La vinculación. O otros sinónimos que tengan. Que tienen particularidades. En Colombia tenemos muy buenos ejemplos de extensión. La federación de cafeteros. Tal vez es uno de los mejores ejemplos. Con personajes tan icónicos. Como el profesor Yarumo. Y con sus camisetas amarillas. Cubriendo perfectamente. Toda la geografía cafetera. Todo el país cafetero. Uno se sueña eso para todos. Uno se sueña eso para todos. Desafortunadamente. Muchas veces. Las opciones tecnológicas. Están en manos del dueño. Del almacén. De venta de insumos químicos. Del pueblo. Y uno. Cuando se enferma. Va a la farmacia. Dice que tomo para el dolor de cabeza. Y le recetan. Igual sucede en los pueblos. Van al almacén agropecuario. Y le recetan. O los impulsadores. De las casas comerciales. El servicio de extensión del estado. Necesitamos fortalecerlo. Y muchas veces. Voltean a mirar. A los que hacemos investigación. Y nos dicen. Bueno. Si sus soluciones. Son tan maravillosas. ¿Por qué uno va y las ofrece? Y es. Una tarea. Compleja. Porque generar conocimiento. Es una cosa. Y transferirlo. Es otra cosa. Y ahí. Yo creo que. Zapatero a tus zapatos. En todo este ecosistema. De instituciones. Del sector agropecuario. Encontramos. Quien hace investigación. Y encontramos. Quien puede. Hacer extensión. Inclusive. A nivel departamental. A nivel municipal. Anteriormente. Las unidades municipales. De asistencia técnica. Agropecuaria. Eran muy buenas. Y se fueron debilitando. Con el paso. De los años. Y de las décadas. Suelo usar un ejemplo. Que le escuché. A mi jefe. Sobre. El conflicto. Entre. Generar conocimiento. Hacer ciencia. Y tecnología. Y transferirlo. Y nos sucedió. Recientemente. Con la pandemia. Del COVID. Unas. Multinacionales. De biotecnología. Desarrollaron. La vacuna. ¿Le correspondía a ellos. También ir a poner la vacuna? Y es un ejemplo. Bastante bueno. Seguramente no. Porque ellos. Eran. O son. Bastante buenos. En biotecnología. De hecho. Llevaron las fronteras. De la ciencia. A límites. Que no nos habíamos. Enfrentado. Y flexibilizamos. La regulación. Para que pudieran sacar. Su vacuna. Basada en RNA. Y esa era la primera vacuna. Y nos tocó. Dar el brazo. A torcer a los reguladores. Y ya no podíamos. Esperar 10 años. De pruebas. Si no. Ya esto eran. Se contaba en meses. Pero la ciencia. Y la tecnología. Nos dio la solución. En un año. Ya estábamos recibiendo vacunas. Y le correspondía. Al que las desarrollaba. Y las a poner. No. Había otro ecosistema. Que le correspondía. Ir a poner esas vacunas. Y eso lo podemos. Es una analogía. Que podemos hacer. En la investigación agrícola. Unos desarrollan las soluciones. Y otros nos ayudan. De una manera supremamente. Más eficiente. Porque a veces los investigadores. Hablamos un poco. Complejo y enredado. A llevar esas tecnologías. Que generen impacto real. En el productor. Y en el consumidor. Juan. Tú hablas. De ecosistemas. De intermediación. En la investigación. Y ciencia y tecnología. Voy a dejarlo para otro programa. Voy a dejarlo para otro programa. Porque quiero que cerremos. Este. Con dos aspectos. Hablas de una misión de sabios. Que es un escenario. El cual. Al final. Da un lineamiento. Sobre. Hacia dónde. De la investigación. Cómo agrosavia. O cómo la investigación. Incorporando. Esas recomendaciones. De la misión de sabios. Nos da un norte. Para la investigación. En Colombia. Cuáles son esos aspectos relevantes. Que desde la investigación. Las instituciones. Las mismas universidades. Que hacemos investigación. Los diferentes entes. Los CENIS. Los institutos de investigación. Hacia dónde. Debe de ir la investigación. Entendiendo que esa misión. Es un ejercicio. Muy interesante. De poder generar un norte. Y un futuro para nosotros. Claro que sí. Con mucho gusto. Podemos tratar este tema. En un programa siguiente. Y hay reflexiones fascinantes. En ese sentido. Que sería muy bueno. Compartir con ustedes. Ok Juan. Y volviendo. Misión de sabios. Hacia dónde va la misión. Hacia dónde va la investigación. Enfocada. Como un norte. Un futuro. Una perspectiva. Para el país. Entendiendo las recomendaciones. De la misión de sabios. Las misiones de sabios. Han sido unos ejercicios. Interesantes. Que se han hecho. En Colombia. En la década del 80. Hubo un esfuerzo. Por hacer una misión de sabios. En la década del 90. A principios. Se hizo otra. Donde fue muy emblemática. Por las características. De sus integrantes. Hablábamos de Ginás. En ese entonces. De Gabriel García Márquez. En ese entonces. Que el gobierno. Gaviria. También recibió este documento. De la misión de sabios. Ilustres colombianos. Independientes del gobierno. Que se habían. Han formado un prestigio. Y nos querían. Ofrecer. Como sociedad. Una solución. A nuestros problemas. Y recuerdo muy bien. El epílogo. De. Esa misión de sabios. De principios. De los 90. Escrito por Gabriel García Márquez. Espero acordarme de él. Él decía. Necesitamos una educación. Que genere hacia el futuro. Y canalice. La inmensa energía. Creadora. Que durante siglos. Hemos despilfarrado. En la depredación. Y la violencia. Y nos abra. Al fin. La segunda oportunidad. En la vida. Que no tuvo la estirpe. Desgraciada. Del coronel Aureliano. Buendía. Eso es un mensaje. Inspirador. Inspirador. De esa misión de sabios. De principios de los 90. Y ahora. Hace unos 5 o 6 años. Se decide hacer otra misión de sabios. Y. Debo reconocer. Algún aspecto. Importante. Entre una misión y otra. Y es que Colombia. El recurso humano. Se ha ido fortaleciendo. Antes dependíamos mucho. De la cooperación internacional. Por ejemplo. En términos de investigación agrícola. Dependíamos del CIAT. Dependíamos del CGR. Del Centro Consultivo de Investigación Agrícola Internacional. Dependíamos de la FAO. Dependíamos de los bancos. Que vinieran y nos contaran qué hacer. Ahora no. El país se ha transformado. En las últimas décadas. Nuestros profesionales. Han ido adquiriendo conocimiento. Y nos han permitido. Tener una masa crítica. De investigadores. Muy buena. Que están a la altura. De estas organizaciones. Que antes venían. A aconsejarnos. Y que ahora somos colegas. Y es muy importante. Muy importante. Que seamos conscientes. De ese autoestima. Y esa autoconfianza. Que ya debemos de tener. Para el desarrollo. De nuestras políticas propias. Lógicamente. Trabando de la mano con ellos. En un proceso de internacionalización. De igual a igual. No de hermano mayor. A hermano menor. Y esta misión de sabios. Del 2019. Es precisamente eso. Recogió esos talentos. Y los puso. A volver a pensar. En desarrollo. Utilizando la ciencia y la tecnología. Como camino. Y esta misión de sabios. Nos dejó. Ocho recomendaciones. Ellos los llaman. Misiones. Ocho misiones. No recuerdo exactamente. Los nombres específicos. Pero hay elementos fundamentales. Como la biodiversidad. La bioeconomía. La bioseguridad. Y el usar las misiones. Como ruta de transformación. Es muy interesante. No le llaman proyectos. No le llaman líneas de investigación. Le llaman es misión. ¿Y por qué misión? Porque la misión. Establece un objetivo. Un punto de llegada. En el que todos deben aportar. Son puntos de llegada. Donde los aportes. No son sectoriales. Tienen que ser. Todos integrados. De hecho. En el mismo documento. De la misión de sabios. Ellos definen. Las misiones. Y el ejemplo clásico. De una misión. Es cuando. El presidente Kennedy. Tomó. Posesión. Y en su discurso. De posesión. En el. A principios de la década del 60. Él dice. Al final de esta década. Pondremos. Un hombre en la luna. Esa es la misión. Ya verán. El sector público. El sector privado. Las universidades. Los institutos. Cómo se las ingenian. Pero al final de la década. Tiene que haber. Un hombre en la luna. Y así fue. Entonces. El sistema de misiones funciona. Es. Todos trabajando. Por un fin. Específico. Y claro. La misión de sabios. Nos dejó. Ocho misiones. Que los invito. A que las revisemos. Ok. Y agradecemos a Juan. Juan Diego. Muchísimas gracias. Y creo que. Dejas un mensaje. Y es. Hay que creer en lo que tenemos. Y tenemos un talento humano. Con todas las capacidades. De poder hablar. Frente a frente. Con padres internacionales. Y no como. Inicialmente. Pensábamos. Casi que una dependencia. Padre. Hijo. No. Hoy en día. Somos. Investigadores. Hay una masa. Hay un talento humano. A nivel de investigación. Muy fortalecido. Muy formado. Que tiene la capacidad. De generar. Soluciones. Y respuestas. A las diferentes problemáticas. Agradecemos a Juan Diego Palacios. Por haber estado con nosotros. Esta noche. En este programa. Agro Campus Radio. Y nuevamente. Extenderle la invitación. Para que. En un próximo programa. Conversemos un poco. Sobre esa intermediación. En la investigación. Dibújeme. El árbol del cacao. Mientras se toma. Ese chocolate. Con pan tostado. Dígame su merced. Que sabe del asadón. Ese es el que le trae. A usted. Las sopitas. Al cucharón. Juan Diego. Muchísimas gracias. Oscar. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. A todos los oyentes. Que nos escucharon. Y comentarles. Que esta es mi segunda vez. En este programa. Ya antes. En un programa. De egresados. Y gracias. A la virtualidad. Desde el sitio. Donde estudiaba. En el exterior. Había tenido la oportunidad. De participar. En un programa radial. Muchísimas gracias. Hoy es presencial. Un poco más de nervios. Diferente. Pero. Nuevamente decirte. Qué gusto tenerte aquí en casa. Muchas gracias. Un abrazo. Feliz noche. A nuestros oyentes. De Agro Campo Radio. Nos vemos dentro de ocho días. Un fuerte abrazo. Agro Campo Radio. Ciencia, agro y sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.